¿Qué pasa, cola? Ya está, ya está, mi niño, ya. Ya, chiquitín, ya. Ya, cariño, ya. Ya. Ya, pequeño, ya. Ya, tranquilo. Tranquilo, cola. Ya, cariño, ya. Ya no llores tú, mi vida. No llores. No llores. Ya. Ya, cariño, ya. Ya. Ya, chiquitín, ya. Ya, a mi niño. Ya. Ya, mi cola. Ya, pequeño. Ya, chiquitín. Ya. 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 Ya.